¿Te acuerdas cómo era todo antes? Todo ocurrió en un solo momento. Despierta. Hoy podría ser un gran día. No, Vicky, otra vez, ¿no? Porque siempre me haces daño. Hoy es el día. Siéntate aquí ahora mismo. No estarás tomando drogas, ¿eh, Vicky? Me voy. No puedes seguir viviendo aquí solo. La gran ciudad. Por fin podremos salir de la isla. Comenzaremos una nueva vida. Lejos de aquí. Vuela con nosotros. ¿Preparado? ¿Listo? Debería ser el dueño de tu vida. No puedes escapar. Vamos, olvídate de ese. Ella no te quiere. No lo entendéis. Birboi tiene un demonio dentro. Me gustaría ayudarte, pero... no sé cómo. Os atraparé. ¡Os atraparé! El mar lo rodea todo. Es como si fuese nuestra cárcel. Nosotros solo queremos una barca. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Y cuando aprendas a volar, me llevarás contigo. ¡Suscríbete al canal!